Por ir peleándose con su mujer al teléfono, un operador de maquinaria pesada que conducía con aliento alcohólico, perdió el control de su camioneta y se salió del camino. Estos hechos ocurrieron en la vía Arco Norte, a la altura del relleno sanitario de Cancún, donde el sujeto provocó daños a la malla perimetral del basurero. Venía yo hablando con ella para arreglar las cosas y primeramente sucedió lo que sucedió, nunca había chocado hasta ahorita. Venías un poco... Sí, pues allá anoche tomé, anoche tomé y para todas esas cosas. Gracias a sus explicaciones, los agentes de tránsito se hicieron cargo de los trámites legales para las multas correspondientes y el envío de la camioneta al corralón de Cancún. Con imágenes de Víctor Hugo Álvarez, para Notivisión, David Valladolid.